Los mejores DJs están solo aquí Incluido, un DJ PSG Producciones Este es el DJ Plus Y llegó el cuarteto continental Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Este es Este es el DJ Plus De mañanita a la cena y ya sale temprano Del tuburio De mañanita a la cena y ya sale temprano Del tuburio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Camina duro Zenaida La canquetera Zenaida Fruto maduro Zenaida La callejera Negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu bruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Tu bruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Zenaida Baila mi cumbia Zenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia Zenaida Baila mi cumbia Cauca Cauca Suena Eses Eses Digitruz Música Me hablecido en mi ventana La cogí con mucho amor La chamba bueno era uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Música 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 Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Todo de pronto una mañana Alzando vuelos en paración De niña dueño De niña dueño Ay que dolor Música 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 Paso sufrido, vas a llorar cuando te acuerdes Palma pena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Paso sufrido, vas a llorar cuando te acuerdes Palma pena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Este es el DJ Plus Música 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 Música